3, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. y mi amor siempre fue un cambio me ahogaba muy adentro ese dolor ¿Dónde está mi amor? cuando pienso en ti tu cuerpo en mi cuerpo le forma sentir cuando pienso en ti recuerdo aquellas noches sin fin sin fin cuando pienso en ti me acerba este dolor que siempre vive en mí cuando pienso en ti recuerdo a ese hombre que yo fui que yo te viví y cuando pienso en ti me vuelve la tristeza de un presente me abrazó hasta el amor y así soy feliz estás en mí cuando pienso en ti tu cuerpo en mi cuerpo yo vuelvo a sentir cuando pienso en ti recuerdo aquellas noches sin fin sin fin cuando pienso en ti me acerba este dolor que siempre vive en ti cuando pienso en ti recuerdo a ese hombre que yo fui que yo te viví 3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1,3,4,1,4,1,2,3,4,1,0,1,3,4,1,0,100,1,0. 4, 2, 3, 4